¿Estás metiéndote en la piel de quién ahora? De Daniela, una mujer casada con Aníbal que les va más o menos. Digamos, tienen un par de años de casados, como 11. Y bueno, nada, están como, digamos, no se miran a los ojos el uno al otro. Digamos, se han olvidado de lo que es el romanticismo y el amor. ¿Qué puntos de contacto y de diferencia sentís que tiene esta historia con lo que fue de Vulnerables? Y es otro producto totalmente diferente, digamos, es otra cosa. No se puede comparar. ¿Y a qué tipo de público sentís que apunta? No, no, apunta a un público similar al que tiene Vulnerables. Y, este, nada, eso, apunta a un público similar. ¿Cómo va a ser la relación entre los personajes? ¿Son todos conocidos, amigos, familiares? Sí, digamos que hay cuatro amigos que son, este, Alfredo, Fernan, Peretti y uno que murió en un accidente de auto. Bueno, el que murió que era mi novio, digamos, a partir de eso ellos se juntan a comer y, bueno, y se juntan con sus mujeres. Y hay algunos, bueno, que no pertenecen a los amigos y que se van a hacer amigos, como en el caso del personaje de Mercedes y el personaje de Susur. ¿Va a haber toques de humor o va a ser muy fuerte toda la historia? No, no, va a tener humor, va a tener humor, sí. ¿Está definida la fecha a partir de cuando sale el aire? No, todavía no está definida. Empezamos a grabar mañana. ¿Mañana qué es? ¿Mañana? ¿28? ¿28, bueno? Mañana empezamos a grabar 28 y, bueno, saldremos al aire en abril. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.